Se llevó a cabo una reunión entre representantes de asociaciones deportivas y entrenadores con el equipo de la Dirección de Deporte Municipal, responsable de la delegación de la capital potosina, que participará en la fase estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022. En la reunión se dio a conocer la meta propuesta para la fase que se aproxima, en donde la intención es lograr que la mayor parte de los atletas y equipos contendientes de la capital logren su pase, para convertirse en el representativo del Estado en las siguientes fases de los Juegos Nacionales CONADE. Es por ello que se dio a conocer el apoyo que se tendrá en la actual administración, además de que se presentó también el proyecto denominado PRODEXEL, enfocado a los atletas, su preparación física, nutricional y psicológica, con la finalidad de generar mayores herramientas y respaldo a los deportistas de la ciudad de San Luis Potosí y sus delegaciones. PRODEXEL, Programa para Deportistas de Excelencia, es un proyecto de la Dirección de Deporte Municipal, en la que se buscará llevar a los atletas a conseguir resultados, con base en un respaldo continuo. El programa nace con la finalidad de que cada representativo potosino pueda contar con orientación nutricional, física y psicológica. Estos puntos se irán dando paso a paso, de acuerdo con el análisis que se tenga de los deportistas, sus resultados y los filtros que se irán dando a conocer próximamente.